¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasa esta vera! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de... Bueno, nuevo episodio, primer vídeo de PSM iCloud Ya por fin están los servicios en línea Y además, también tengo que comentar, ya tengo licenciados todos los equipos de primera división española De la primera, de la Premier Y... Y los que faltan de la Serie A, que faltan en la Juve y esa solo, creo Eso por un lado, y por otro Vamos ya con el iCloud, ¿vale? Que ya se puede jugar, ¡hostia! Vamos a entrar y vamos a ver qué encontramos Todavía no he jugado ni un solo partido, ¿vale? Me lo estoy reservando, me lo estoy reservando Lo voy a jugar ahora Sí, lo voy a jugar ahora, sí, 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 sí Actualización en vivo o en curso, sí Actualiza todo lo que tú quieras Valoración de forma física de actualización en vivo, jugadores en forma Vale Aparecen con AS y con B Vale Vale, y aquí aparecen con DS y con AS Vale Vale Me da igual Me da igual eso ahora mismo, ¿vale? Quiero entrar a mi club Quiero conseguir mi equipo y mis primeros jugadores, ¿vale? Ojo, 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 ¿esto qué es? No se oye nada No se oye nada Bueno, vosotros y yo oiréis la música que tenía puesta de fondo, pero... Yo aquí en el juego no escucho nada Esto es como un tutorial, ¿no? Extremo izquierdo de Barcelona, sale Neymar Y lo colocan ahí en una plantilla de Barcelona, vale, me parece bien Hombre, Luis Enrique, aparece Luis Enrique en el juego Wow Ya lo sabía Esto se puede quitar Sí, se puede quitar, esto ya lo hemos visto, tío Esto ya lo sacaron un trailer, creo, o algo Me capta y proporciona una plataforma en la que construirás Joder, en la que construir El equipo de tus sueños al tiempo que compites con rivales de todo el mundo Vale Su ciudad de origen ¿Cómo? Ciudad de origen, me imagino que será país de origen Vale Su ciudad de origen ¿Qué ciudad de origen? Si aquí solo vienen países Si viviese todas las ciudades del mundo, madre mía Ah, no, vale, que hay que elegir El país y dentro del país la ciudad Está aquí, tío ¿Qué dice este aval? La línea Pues vamos allá, con la línea de la concepción A tope, vale, a tope Soy de allí, soy de allí, vale Soy de allí Creo que se me vaya aquí a sorprender a nadie Aquí estáis viendo Bueno, voy a enseñar la Premier también La Premier aquí veis, todo licenciado Escudos y creo que también equipaciones, vale Y aquí pues la Liga Española igual No tendremos al MD White, vale Tendremos al Real Madrid Y no tendremos al PV Blue Red Tendremos al Eibar Voy a coger al Eibar, lógicamente, vale Creo que no había ninguna duda ¿Nombre del equipo? Pues es el Spectre, ya lo sabéis Mis equipos desde hace años se llaman así Vale, tanto en FIFA como en PES ¿Abreviatura? Pues abreviatura está claro que es SDS ¿Nombre del equipo para comentarios? Uh, podemos ponerle un nombre de equipo Madre mía Voy a ponerle la línea Joder, ya que estoy, ¿no? Ya que incluyen esto, pues aprovecho Elige un director técnico Vale Eh, organización, liderazgo y adaptabilidad Es la misma en los tres Así que me tengo que decantar por una formación Yo siempre he estado usando aquí en el PS El 4-2-3-1 Pero creo que es el momento de lanzar rosa Porque 4-3-3, tío 4-3-3, contención, ¿qué es? Sí, vale, vale, vale Me gusta este Araumburu, bueno, no sé quién será Pero ahí está Vale, y ahora llega el momento De elegir un jugador cedido Vale Claro Cuanto peor es el jugador Más tiempo de contrato me dan Quizá lo más rentable es pillar a uno de estos Carvajal Pero no voy a coger un lateral Vale, creo que uno de estos de 10 partidos A lo mejor Payet Yo creo que Payet es el mejor, ¿eh? Por eso de que son 10 partidos Así que... Voy a fichar a Payet Voy a fichar a Payet, venga Tenemos a Payet Primer jugador del club, Payet Cedido Pero al fin y al cabo es Payet Ahora que a ver si me toca este año, ¿no? Las posibilidades están ahí Vale, aquí tenemos el equipo Lleno de bronces y de jugadores así blancos, ¿no? Eh... sí, básicamente sí Un poco lamentable Tu club ha quedado inscrito y ya estás listo para empezar En MyClub La clave del éxito es conseguir GP Jugando partidos y disputando campeonatos Para que tu club pueda contar con los mejores jugadores Y directores técnicos Dele, me parece bien Me parece muy bien Me parece muy bien, sí Ha llegado la hora de descubrir las mecánicas básicas del juego ¿Qué me vais a hacer? ¿Un tutorial, tío? No me hagáis un tutorial Sé jugar a MyClub Sé jugar a MyClub, tío No me hagáis un tutorial Vale, me han puesto a Payet por ahí Joder, el hipo Me han puesto a Payet por ahí Eh... déjame moverme Ah, que tengo que moverlo, vale Joder No sé si es que no me he dejado moverme Sí, espíritu de equipo 73 Madre mía, espíritu de equipo ¿Jugadores de la plantilla ha cambiado? Sí, los he cambiado porque me habéis obligado ¿Crees que ya conoces los aspectos básicos a la hora de dirigir una plantilla? Pero para construir un gran equipo Vas a tener que incorporar nuevos talentos a tu plantilla A continuación veremos el proceso para fichar a un jugador Vale Vamos a ver el proceso Representante especial Vale, hay un representante especial Ah, mirad Ahora os indica el número de jugadores que te pueden tocar De todas formas eso lo puedes ver aquí Sí, eso lo puedes ver aquí Vale, puede tocar un jugador de entre media 80 y 84 Vale Hombre, para ser el primero Eh... pagar monedas de MyClub Cuesta cero Vale Ojo, pues se viene Se viene... Ojo, vale Han cambiado el fondo Y si vienen aquí las bolas a tope Ya las bolas no se ven por allí atrás Solo se ve una línea Vale Primer jugador que voy a tener en PES Después de Payet que he sucedido Es Totti Francesco Totti No, no Porque es 75 de media No pasa nada Te subiré de nivel Totti Vas a ser la estrella de mi equipo Totti Edad 40 Edad 40 con 40 años Totti Francesco Voy a tener a Francesco Totti Joder Primer jugador que me toca en PES Una leyenda Una leyenda del fútbol Vamos allá Ojeador ¿Qué pasa ahora con ojeador? Selecciono a fichar jugador en el menú del ojeador Vale Selecciono un espacio para todo el ojeador Selecciono a este Como regalo especial tienes tres ojeadores a tu disposición Empezaremos seleccionando al ojeador especial para el tutorial Vale No me deja de elegir otro Vale, pues elijo este ¿Y ahora qué? Aquí puedes ver la lista de fichajes potenciales La lista de candidatos depende de factores tales como el tipo de ojeador y su grado Podrás fichar a uno de los jugadores de la lista Cuanto mayor sea la habilidad del jugador Menores serán tus posibilidades de incorporarlo a la plantilla Si combinas distintos tipos de ojeador Puedes limitar la búsqueda de aquellos jugadores que te interesan realmente Ahora estableceremos los dos ojeadores restantes De la misma manera que estableciste el primero Vaya, que lo van a poner para que me toque uno, ¿no? Uno blanco Había ahí jugadores de plata incluso Pero no, me obligan a coger uno blanco Qué bien, oye Si solo hay posibilidad de que me toque uno Nada, que gire aquí todo lo que quiero Pero solo me pueden tocar uno Aquí está Ah, y encima Lo de 64 que tenía ahí Es cuando está a nivel 30 Que si no es nivel 1 Vale Ese nivel es medio 57 Vale, se ha añadido a la lista de jugadores Sí, no paran de darme GP por un montón de cosas Cuando reduces el campo de jugadores disponibles a un solo candidato Te garantizas poder incorporarlo al equipo Vale, esto es interesante Puedes obtener un jugador al final de cada partido También puedes obtenerlo a través de la opción subasta en el menú del ojeador No puedes vender en subasta a un ojeador propio Echa un vistazo cuando tengas ocasión Vale Esto es interesante porque a lo mejor quiero pillar a Borja Mayoral Y claro, a lo mejor antes era muy difícil No que me tocase Pero ahora puedo ajustarlo para que solo me pueda tocar Borja Eso es muy interesante Muy interesante Me gusta eso Me gusta mucho Por último echaremos un vistazo más detallado al registro de MyClub Si cumples los requisitos indicados en el registro de MyClub Podrás obtener recompensas tales como monedas de MyClub Indispensables para mejorar la calidad del equipo Parece que hayas cumplido varios de los requisitos Así que no te olvides de reclamar tus recompensas Vale Pues vamos a reclamar Vamos a reclamar monedas MyClub Vale ¿Qué era eso? Eh, ¿qué pasa? Club fundado ¿Me van a poner un partido? ¿Me vais a poner un partido? No lo sé, bonus diario O ya me vais a dejar a mi bola Porque llevo aquí mucho tiempo con el tutorial Madre mía Como el roger a la, 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 la tripa Sí, no lo desayunado Pero me da igual, ¿vale? Si me es importante esto Eh, vale Vamos a pillar todo esto Y... 150 de monedas de MyClub De momento De momento Porque tenemos 10 cosas en la bandeja de entrada Vamos a entrar y vamos a ver Qué es todo lo que nos dan A ver Nos dan GP 10.000 GP Otros 10.000 GP Por la campaña de MyClub Eh, kit tecnicio de MyClub Vale Eh, nos dan Por el bonus de veterano Dos agentes especiales Nos dan Un jugador Del 11 del año Del año pasado Eh... Esto no sé lo que es P-Science Nos dan un jugador del Barcelona De 75 más de media ¿Y esto qué son? Vale Esto creo que es un... Un agente de cada posición ¿Vale? Son bastantes cosas, ¿eh? Vamos a ir abriendo Primero Valopening Primer Valopening ¿Vale? Primer Valopening De MyClub Y... Y... Vamos a ver qué tal También nos han dado aquí Por recibir un regalo Que lo he visto antes Vale 50 monedas más Vale Las monedas después son importantes Porque los entrenadores Al menos en 2016 Eh... Solo se podían comprar Con monedas Así que cuidado Vale Aquí no tengo nada más Ya, ¿no? No, en principio No tengo nada más Vale Pues nos vamos a ir A abrir estos 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 Jugadores nuevos Vale Eh... Representante estrella Vale Esto es interesante Ah, espérate Estos son los que había siempre Estos son los que Los que ha habido siempre Vale No son estos los que me han dado Sabré yo que eran Estos los que me habían dado Pues entonces Me imagino que Estos eran representantes especiales ¿No? Dime que está aquí Vaya Vale, aquí están Aquí están Aquí están todos Vale Ahí Diez jugadores negros Y uno dorado No me puede tocar el dorado ¿Vale? No me puede... ¿Pogba? Eh... ¿Pogba? Sí, bueno ¿Pogba así? ¿James? ¿Este qué 11 es? Ah, es el 11 Claro, es el 11 de la UEFA Joder Es el 11 de la UEFA Vale Pues aquí estáis viendo Lo que me puede tocar Me puede tocar el bicho Me puede tocar el bicho ¿Vale? Por favor Que no me vaya a salir Una dorada Que no me vaya a salir Una dorada Vale Una posibilidad entre 9 De que salga el cristiano Vamos a ver Vamos a ver El zurdo Pues Messi Messi Alba No me des a Alba No me des a Alba Estando Messi Ronaldo Noyer Eh... No sé, tío Tío, para los jugadores que había Y me dan a Alba Que ya lo tuve el año pasado también, tío Lamentable, tío Lamentable Esto es lamentable Esto es lamentable, tío Me dan a Alba, tío Con las pos... ¿Qué posibilidad había de que tocase Alba? Joder En la mierda, eh En la mierda Completamente Vale Aquí me pueden volver a salir Cristiano Messi Bale Limar Y un montón de jugadores buenos Vamos a ver que me sale Fichar jugador Fichar jugador Vamos allá Adiós Que aquí hay platas y todo Vale Es difícil que salga una negra Es difícil que salga una negra Y ha pasado Ha pasado por un poco Bueno, una dorada A ver si por lo menos es un jugador bueno Que me sale, que me sale Chicharito Hombre, chicharito Bueno, ya tenemos delantero Tenemos delantero Vale, 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 vale Vale Tenemos delantero Y tenemos un media punta que esto, tío Vale, bien Bien, podría haber sido mejor Pero bueno Chicharito Bueno, para ser de oro Tampoco podía ser mucho mejor Eh... Creo que han cambiado el tema de las negras Creo que las negras ahora es... No sé Es más media o algo Bueno, no sé Ahí dice que hay nueve jugadores Vale, ahora las negras Antes de las negras eran a partir de media ochenta Ahora es a partir de media ochenta y cinco Ahí se lo han sacado, eh Ahí lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien Porque El año pasado Sacabas una negra Y te daban un jugador de ochenta, tío Es que... Te quedabas como... ¿Por qué? Vale, cuatro por ciento de que salga una negra Vale, me va a salir un plata casi seguro Jugador del Barcelona Pues bueno Pues nos puede volver a tocar Messi Suárez Neymar O... O nos puede tocar... O nos puede tocar Douglas O no sé quién me va a tocar Un plata del Barça, tío Qué lamentable, de verdad ¿Quién es? Alex Vidal, tío Alex Vidal Bueno, al menos tenemos... Extremo derecho Tenemos ya un extremo derecho Bueno, extremo derecho O lateral derecho O donde quiera ponerlo Vale, tenemos un jugador más Al fin y al cabo Eh... Todavía nos queda mucho por abrir, eh Nos queda mucho por abrir Aquí en los porteros he visto que solo hay nueve Con más de media ochenta y cinco, eh ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y dónde está Keylor Navas? Keylor Navas, media ochenta y cinco En serio ¿En serio lo habéis puesto a Bravo, Handanovic, Lloris, Chek, Courtois, De Gea, Buffon y Noyer Por encima de Keylor Navas? ¿Qué les pasa al PSI al FIFA? ¿Qué les pasa con Keylor Navas, tío? ¿Por qué tanto hate hace a Keylor Navas, tío? No lo entiendo No lo entiendo, tío Bueno Muy difícil que salga Muy difícil que salga una negra De hecho, no he visto pasar ninguna negra No he visto pasar ninguna Portero de plata Muriel Joder, esperaba algo mejor Pero bueno, tenemos portero Tenemos portero, no me voy a quejar Vale, este vídeo estoy viendo que se está alargando demasiado Vale, yo creo que hacemos el ball opening y ya está Ya subiré Intentaré subir hoy otro vídeo Más Jugando MyClub, ¿vale? Vamos allá Que por cierto, hoy además empezamos dos series Aparte de subir este primer vídeo de MyClub Cuidado, Balón de Oro Balón de Oro Bola dorada Zurdo No, no me suenas Héctor Vale, Héctor Héctor, no me sirves de nada Ya tengo a Alaba No pasa nada, Héctor No te preocupes No te preocupes, Héctor No te preocupes No te preocupes, Héctor No pasa nada No pasa nada Vamos a darle Centrocampista No, no salen plata No salen plata Hay demasiada posibilidad de plata en estos En estos Tore Gokan Tore Bueno Pues otro jugador más de banda Ya, teniendo a este podemos pasar a Alex Vidal al lateral Vale Pues queda un delantero Un delantero ¿Sabéis quién puede salir del delantero? El bicho Puede salir el bicho Vamos a darle así sin mirar Sin mirar, mirar Me voy a tapar así los ojos No voy a mirar Bueno, Donada Bueno A ver Podría ser peor Podría ser peor ¿Quién eres tú? Que no No ¡Close! Miroslav Joder, 80 de media Miroslav Close Hombre Qué grande Close Madre mía Me han salido dos leyendas como Close y Toti ¿Vale? Está muy bien Está muy bien Quedan dos más, ¿vale? Quedan dos más Eh, 83 negras Vale Vuelve a estar por aquí Messi, Cristiano Suárez Eh, todos Todos los top Vamos a ver si me sale alguno, ¿vale? Eh, vale Hay 3,9% de éxito ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué dices? No hay espacio Ya me he quedado sin espacio, tío Bueno, vamos a aumentar Por 500 Por 500 Por 500 aumentó un poco el espacio Vale Vamos allá Vamos allá Vale, no sale negra No sale negra No sale negra, tío No ha aparecido ninguna negra Hay muy pocas posibilidades, eh De que salga Vale, aquí Uh, uh, uh Tirándose por el suelo ¿Tú quién eres? ¿Socratis? ¿Es Socrates? Sí Oye, pues no está, no está nada mal, eh Tenemos, tenemos un central Tenemos un central Poco más se puede pedir Vale Vamos con el último Vamos con el último De momento no voy a gastar mi GP En fichar jugadores Bueno, o sí No, de momento no De momento no Si acaso en el próximo vídeo de MyClub Abro algún balón Y tú eres Tú eres Luis Gustavo Vale, pues otro jugador más para el centro del campo Para acabar vamos a ver la plantilla ¿Vale? Vamos a organizar un poco la plantilla Un poco con lo que hemos visto por aquí Y ya lo dejamos Vale, vamos a ver Eh... Muchas incorporaciones, eh Bastantes Primero de todos es Álava Que me podría haber tocado Cristiano Messi Eh... Suárez creo que estaba también Eh... No sé Neuer Pogba James No, no, me toca Álava Me toca Álava Vamos a poner a Socrates A Socrates por aquí Ah, mira Esto Esto del balón antes no salía, ¿no? O sí No creo Diría que no, eh Vale Este jugador puede jugar de central Más o menos Puede hacer de falso central Vale, tenemos a Closes Eh... Teniendo a Chicharito Teniendo a Chicharito Dime tú ¿Qué hago yo con este jugador? Vale Alex Vidal Lo podemos colocar por ahí Eh... A este lo podemos poner por aquí A Muriel Eh... A Tore lo podemos poner por aquí Eh... ¿Podrá jugar Toti de... Toti de medio centro? Sí, ¿no? Más o menos Más o menos Toti puede jugar de medio centro Y... Close Close ya Pues... Pues si me tú ¿Qué hago con él? Si los cambio así Bueno, si los cambio así Más o menos Más o menos Esto es el equipo que se nos queda Nos da para hacernos una plantilla Con todos los que hemos fichado ahora Y... Eso es bueno Eso está bien Pero todavía queda mucho por mejorar Todavía quedan muchos jugadores por conseguir Y... Y todavía queda mucho espíritu de equipo por subir También lo digo En fin Espero que os haya gustado este primer vídeo de MyClub Hemos abierto aquí... Muchísimos balones Hemos conseguido jugadores top Y... Nada más Como digo Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y... No sé A lo mejor después subo otro vídeo de MyClub Ya jugando mi primer partido Y todo eso ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós